¡Buenas y bienvenidos al imponente Otromo! Con una capacidad que supera a los 55.000 espectadores. Los dos equipos vienen a comerse el mundo y nosotros le estamos deseando que sea un gran partido. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Hoy ha sido original y ha decidido meter un sistema diferente. 4-5-1. Eso significa que hoy quieren dominar el centro del campo. Manolo, este sistema es ideal para equipos que cuentan con grandes medios centros. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Según hemos podido ver, González, hoy este equipo va a jugar un 4-2-4. Es algo poco común, Manolo, pero por otro lado no me extraña viniendo de este equipo. Tienen muy buenos atacantes. En el último partido lograron una victoria muy satisfactoria ante su afición. Seguro que iban a buscar prolongar su buena racha. Fue un resultado muy ajustado, Manolo. 1-0. No andan finos de cara a puerta y me resultaría extraño que hoy pasaran del empate. Vamos allá. Disparo ahí. Balón al travesaño. A ver qué pasa, que esto sigue. Está merodeando el área rival. Se la va a jugar. Al disparo que sale excesivamente desviado. Jamón al travesaño. ¡Gracias! El balón ha salido y tendrán que sacar de banda ¡Qué bien se entienden entre ellos! Nadie le estorba, puede sacar el centro ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posición ¡Ojito de estación! ¡Tiene buena pinta! ¡Ojito que busca el gol! ¡Eso no va entre los tres palos! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! ¡Cabezazo y fuera! Providencial recuperando la pelota en el área ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Qué bien lo vio! ¡Eso es gol casi cantado! ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! ¡Tremendo Manolo porque el atacante estaba muy cerquita Yo aún no sé cómo lo ha sacado Pero en fin, seguimos con empate ¡Chuta a puerta! ¡Qué mal! ¡Ya, ya está! ¡Hasta ya, ya está! Se la vuelve a entregar Y dispara Vaya tirapuerta que se ha sacado el colega de la manga Una virguería total Le faltaba ángulo por todas partes Uy, ha perdido la posición El balón sale de banda Tras esa entrada Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Fuera, le toca sacar al portero Casi marcan Y ahí tenemos la jugada de nuevo Atención que miro a los asistentes ¿Cuánto amplía? Tres, tres minutos más de tiempo añadido Suficiente para ver alguna que otra Ese pase al hueco puede hacer daño El equipo contrario le regala la pelota El árbitro señala al final de la primera parte Con empate a cero ¿Qué te ha parecido la primera parte? Muy disputada Manolo Los dos equipos se han cerrado muy bien atrás Y cuando esto sucede Se suelen ver muy pocos goles Toda una segunda parte por delante Paco, esperemos que sean 45 minutos De buen fútbol Trata de robarla Que bien protege el esférico El pase es interceptado Va con todo y se la lleva No ha dudado en sacarse la pelota de encima Chuta La saca el portero Eso señores es Kárner Sustitución a la vista Antonio El jugador parece decidido A demostrar lo que va Perfecto Dicho queda Antonio Gracias Se la pasa un compañero Para iniciar jugada Buen intento Tembremos saque de esquina El balón ha salido rechazado De uno de los defensores Y se ha perdido por la línea de fondo Saca en corto para un compañero Mantra, 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 mantra Y otro más Y ya no sé ni cuántos llevamos Vaya gilicórner ¡Vaya gilicórner! Mueve el balón por las proximidades del área Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie La bola va al segundo palo Magnífica parada del guardameta Creo que esta semana Van a repetir este paradón Varias veces en los programas deportivos Manolo Allá va la pelota buscando Alguien que la remate Sacarán desde el punto de corner Buen saque Cuero al área Rechaza el guardameta Es verdad que acaban de desperdiciar una ocasión Pero ese es el camino Hay que seguir por ahí Para poder ponerse por delante en el marcador El balón se va por la línea de banda El balón cambia de dueño Buen pase filtrado Así se da un pase al hueco Que Paradón ha conseguido evitar el gol Pero Paradón de verdad El atacante estaba muy cerca El equipo rival se hace con la pelota Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en Vítores Huele a cambio Gracias por la información Así me gusta Que la des al momento Qué buena ocasión El pase al... ¡Comien lo vio! Esta afición es espectacular Qué manera de animar a su equipo La bola va al área La ha parado con seguridad Qué buena intervención Recuperan el balón A ver qué hacen ahora con él Otro pase perfecto Iván El pase es interceptado ¿Cuánto queda Antonio? Apenas un minutito Qué pena para que concluya el tiempo Reglamentario Pocas cosas Vamos a ver ya Bueno, así están las cosas Y así se las hemos contado Todos queremos saber cuánto queda Bueno, pues el cartelón indica Que vamos a tener tres minutos más Gracias Antonio No se te escapa una El encuentro con Icen Y van a tener muchas más ocasiones Para llevarse la victoria Vamos a ver qué pasa Oye, yo Paco tengo la impresión El árbitro acesionó su silbato tres veces Y lo señala El final del encuentro No pensaba que esto acabaría con tablas en el marcador Pero obviamente Hoy me he equivocado ¡Suscríbete! 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 Balón al travesaño Está merodeando el área rival Se la va a jugar Al disparo que sale excesivamente desviado Ojito que busca el gol Eso no va entre los tres palos Chuta fuerte ¡Qué mal! Se la vuelve a entregar Y dispara Vaya tirapuerta que se ha sacado El colega de la manga Una virguería total Le faltaba ángulo por todas partes Chuta La saca el portero Eso señores Es Kárner Sigue, 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 sigue Que no hay nadie La bola va al segundo palo Magnífica parada del guardameta Creo que esta semana van a repetir este paradón Varias veces en los programas deportivos Manolo Es verdad que acaban de desperdiciar una ocasión Pero ese es el camino Hay que seguir por ahí Para poder ponerse por delante en el marcador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!